Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a TV Sur Noticias. Gracias. Es un placer tener esta oportunidad para hablar con usted y la población aquí. Bueno, don John, comentábamos fuera de cámaras que tiene un mes de haber asumido este cargo acá en la Baja. Sí, llegué aquí hace un mes en Costa Rica, entonces esta es mi primera vez tener oportunidad para visitar un lugar fuera del capital. Bueno, y primera vez en una entrevista también en vivo. Exacto, primera vez también. Bueno, don John, cuéntenos exactamente cuál es el objetivo de hoy propiamente venir a hablar un poquito sobre este tema de las visas laborales, ¿verdad? Que hablamos de la H-2A y la H-2B. Cuéntenos un poco. Sí, yo y mi equipo aquí sabemos que hay muchísimo interés en este tipo de visa laboral. Entonces, el objetivo hoy es proveer más información sobre el proceso y también proveer información para que el pueblo pueda evitar fraude en el proceso. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre las visas de trabajo en este caso que se va a hablar de dos categorías específicamente? Exacto. La categoría H-2A es por trabajo temporal en el sector agrícola. Entonces, estos puestos están en fincas en Estados Unidos. El visa H-2B es por labor temporal en el sector no agrícola, por ejemplo, en restaurantes o hoteles. ¿Limpieza de lugares? Exacto. ¿Construcción? Construcción podría ser, pero lo más importante es la naturaleza temporal de la labor. Es solo por tres meses o un máximo de seis meses. Y esto es lo más importante porque es una oportunidad para ganar dinero legalmente en Estados Unidos y también, por otro lado, regresar a Costa Rica después del trabajo para pasar tiempo con familias aquí en el país. Y posiblemente el año, el próximo año, puede regresar al mismo empleador en Estados Unidos para continuar el ciclo. Don John, ¿qué debo hacer? Si yo soy interesada en hacer esta visa laboral, ¿dónde acudo? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? El primer paso es encontrar el trabajo. Hay un sitio de internet del Departamento de Labor por el cual se puede encontrar oportunidades para trabajar en cada región de Estados Unidos. Y se puede contactar directamente al empleador y si el empleador está interesado en el trabajador, puede continuar el proceso, obtener una autorización. Y después de recibir esta autorización, el trabajador puede solicitar la visa H2A o H2B. Le voy a pedir a los compañeros de producción tal vez que nos ayuden a compartir el enlace acá también para que la población pueda conocer cuál es esta página oficial donde pueden las personas ingresar. Ahí la tenemos en pantalla, por supuesto, Don John, para que la gente también conozca. Esta es la página oficial donde podemos interactuar. Exacto. Esto es la fuente de ofertas oficiales de labor temporal. Ok. Una vez que ingresamos a esta página, a este sitio web, ¿cuál es el procedimiento? Ahí buscamos, nos ofrecemos como trabajadores. Si tienes interés en cualquier trabajo, puede contactar directamente a la compañía, al empleador, para expresar interés en esta posición, este cargo. Y puede conversar, y si hay interés por parte del empleador, puede continuar el proceso. El empleador puede solicitar una autorización del gobierno de Estados Unidos para obtener una clasificación de H2A o H2B y con esta autorización puede solicitar la visa H2A o H2B. Esto es lo más importante. La autorización es el primer paso para obtener la visa. Sin esta autorización, no se puede obtener la visa. Una vez que yo la tenga, la autorización, ¿debo hacer el trámite yo directamente en la embajada? Con la autorización puede visitar el sitio de internet de la embajada. Que también le vamos a pedir a los compañeros que lo coloquen por acá también para que las personas lo vean. Exacto, y puede solicitar una visa. Hay instrucciones como solicitar una visa, una visa de H2A, H2B, y hay varios pasos para obtener la visa. El primer paso es pagar el monto de solicitud de visa. Es $205 dólares y esto es muy importante para evitar el fraude. La única manera para pagar este monto es por las instrucciones de la embajada en el sitio de internet. No se puede pagar por Western Union. La embajada no va a contactar directamente cualquier solicitante por WhatsApp. Entonces, esto es un problema de fraude. Varias personas intentan cometer fraude contra personas que quieren obtener este tipo de trabajo. y pedir un monto de dinero, probablemente más que $205 dólares, para obtener la visa y el trabajo. Dos puntos específicos importantes. No es permitido por parte del empleador cobrar una tarifa por el trabajo. Y también, la embajada no va a pedir dinero por Western Union. Ni WhatsApp. Ni WhatsApp. Estos son ejemplos de fraude contra personas. Entonces, cualquier persona que quiera obtener este tipo de trabajo, pero no se quiere ser la próxima víctima de fraude, puede visitar el sitio del departamento de labor para encontrar una oportunidad legítima. y después seguir el proceso de solicitar la visa en el sitio de internet de la embajada para asegurar que todos los pasos sean correctos y el proceso va a continuar sin fraude. Don John, y a esto le sumamos también otro punto importante que ustedes van a tratar y es precisamente la trata de personas también, porque aparte del fraude, hay muchas personas, sobre todo mujeres, que se las llevan engañadas también a ofrecerles una oportunidad laboral y al final no es eso. Exacto. Si encontrar el puesto de trabajo por el sitio del departamento de labor y si obtener esta autorización oficial del gobierno de Estados Unidos, puede asegurarse que este puesto es legítimo. Pero, hay protecciones laborales en Estados Unidos. Entonces, si hay casos de exploración del trabajador dentro de Estados Unidos, el empleado, el empleado, el trabajador puede proveer información al gobierno para investigar esta exploración. Y hay información proveída a cada solicitante de visa H2A o H2B y cómo llamar, cómo conversar con el departamento de labor para discutir formas de exploración contra el trabajador. Es muy importante, la protección del trabajador dentro de Estados Unidos es importante y los trabajadores extranjeros tienen las mismas protecciones sobre la ley de Estados Unidos, de los estadounidenses. Don John, ya finalmente entonces la población es importante que se guíe por estas páginas que hemos publicado, que hemos dado a conocer, que son oficiales y no por personas ajenas a la embajada o al mismo gobierno estadounidense que ofrece oportunidades laborales en la calle haciendo los cobros mayores a lo que cuesta realizar el trámite de la visa. Exacto. Y si hay cualquier duda sobre la oferta de trabajo, la gente puede contactar la oficina de fraude dentro de la sección consular en la embajada. Hay información sobre cómo contactar la oficina de fraude. y ellas pueden verificar los detalles del trabajo para que la gente pueda ser confiante que la oferta es legítima. Y la invitación final para que la gente llegue hoy a las 2 de la tarde al Complejo Cultural, Don John. Sí, hay una oportunidad para conversar más con yo y mi equipo excelente aquí esta tarde para proveer más información y promover este programa de H2 porque en realidad es un gano-gano. para los ticos es una oportunidad para ganar dinero, trabajar legalmente en Estados Unidos y por otro lado regresar aquí, pasar tiempo con sus familias y tener la oportunidad para regresar en el futuro y continuar este ciclo. John, agradecemos mucho la visita aquí a las instalaciones de TV Sur Pérez de León y compartir con nosotros un poco de este tema tan amplio. Es un placer y muchísimas gracias por la oportunidad. Así es, conversamos con el Consul General de la Embajada de los Estados Unidos haciendo referencia al tema de las visas de trabajo. Hoy a partir de las 2 de la tarde, por si usted quiere darse una vuelta, en el Complejo Cultural en San Isidro del General estará todo este equipo del consulado brindando detalles y aclarando dudas con respecto a las visas de trabajo. Para que usted llegue por ahí, una actividad completamente gratuita. Ahí van a estar ellos, estos profesionales, brindándole a usted todos los detalles que usted requiere. De esta manera hacemos una breve pausa y ya continuamos con más de esta edición del mediodía. Al regresar de la pausa en TV Sur Noticias... Una bodega fue afectada por el fuego la madrugada de este jueves. Quédese con nosotros. Ya retornamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!